Bueno, hoy conocimos lo que es la solicitud de la medida. Se presentaron los presupuestos, el magistrado se recibió el fallo para el martes 26 a las 2 de la tarde. Y nada, vamos a esperar a que se aplique derecho en la conversación. ¿Qué caso es este, doctor? Operación control. ¿Usted representa cuánto de ellos? A tres imputados. Puedo reiterar una premisa muy confusa del Ministerio Público. Si es un procedimiento de allanamiento contra personas sin encontrar droga, o sea, es precario los presupuestos de la medida de cohesión. Entendemos que el martes estará listo el fallo y ya decidirá el juez. ¿Él se recibió el fallo para el martes? Para el martes. ¿Cuántas personas son? Son nueve personas. ¿Qué caso es este, doctor? Le dicen caso control. Operación control. Sí. Pero los allanamientos y las cosas. Exacto, pero en cuanto a varios de los judicializados no encontraron nada comprometedor, o sea, más de cinco allanamientos donde no encuentran droga ni nada comprometedor. Ok. ¿Su nombre, doctor? Licenciado Guadito Llado.